Se dice que la historia es cíclica y que está condenada a repetirse una y otra vez, y es el destino de la humanidad vivir las mismas cosas cada cierto tiempo, en lo que parece un bucle infinito, cuya finalidad es indeterminada. Si observamos de cerca algunas tendencias históricas, podremos sacar provecho y hacer algunas, entre comillas, predicciones, adelantándonos a los sucesos. Esto ha funcionado ya previamente, por ejemplo, hace varios meses, al analizar el juicio político de Donald Trump, y tomando en cuenta los casos anteriores, pudimos llegar a la siguiente conclusión. Trump se ha encontrado inocente y continúa en su cargo, aunque de cumplirse la tendencia histórica, será derrotado en las próximas elecciones del año entrante. Hay quienes hacen de este tipo de pseudo-predicciones todo un arte, son expertos analistas que, gracias a sus conocimientos, han generado incontables dividendos en la bolsa de valores, cuyos servicios son altamente cotizados por los accionistas, y se han convertido en la base fundamental donde han crecido incontables fortunas. Aunque también cabe hacer la gran advertencia de que, como toda inversión, es una apuesta que representa un riesgo, generalmente alto, y que de manera continua, ha arruinado a más personas de las que han podido obtener beneficios de ella. El día de hoy, veremos una de esas arriesgadas predicciones que, analizando la tendencia histórica, tiene una gran posibilidad de ocurrir. ¿Podría ser el año 2021 el gran rebote económico para México? Nadie ignora la presente crisis que estamos atravesando a nivel mundial. La gran mayoría de comercios de todos los ramos y tamaños, han debido cerrar de manera indefinida, en aras de cuidar la salud social. Y es ahora, viviendo la experiencia en carne propia, que podemos comprender de manera extraordinaria lo que significa una depresión económica. Por supuesto que estas acciones preventivas han ayudado a conservar incalculables vidas, y eso es más importante que cualquier cifra pecuniaria que pudiera citarse. Otro dato alentador, es que estamos aprendiendo a vivir llevando a cabo las medidas sanitarias correctas, lo que paulatinamente permite la apertura de más y más comercios, pudiendo mantener en buen estado nuestra salud, y además, dando un respiro a la economía local. Si observamos los datos económicos del presente año, el Producto Interno Bruto mexicano en el primer trimestre, cuando apenas comenzaba la odisea, cayó 1.3%. En el segundo trimestre, cuando llegó de lleno a estas tierras, la caída fue del 18.7%, mientras que de julio a septiembre, ya normalizando un poco nuestra vida rutinaria, se registró un crecimiento de 12%, el segundo más grande de toda Latinoamérica. El comercio y los servicios crecieron 8.6%. Las actividades agrícolas y ganaderas registraron un aumento de 7.4%, mientras que el sector industrial dio un salto cuántico de 22%. ¿Indicarán estos valores que lo peor de la actual crisis ya pasó? Para hacernos una mejor idea de lo que pudiera esperarnos, analizaremos los casos anteriores de crisis por las que hemos atravesado, y qué tan rápido salimos de ellas. Si rastreamos la historia económica de México durante los últimos años, podremos ubicar al menos ocho periodos de crisis. Veamos. Durante el largo periodo recordado como el porfiriato, el Producto Interno Bruto de México logró crecer en total 47%. El país se modernizó lo suficiente para poder generar empleos dignos, mejorar la calidad de vida de los habitantes, y en consecuencia se redujo la delincuencia. La frase, orden y progreso, se hizo latente en México como nunca antes. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, y durante los siguientes 24 años, el total de crecimiento acumulado fue de 0.21%. El hecho de haber avanzado prácticamente nada en 24 años, hizo que nos atrasáramos respecto a los países más importantes del momento. En los siguientes 18 años, los presidentes Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán consiguieron que el Producto Interno Bruto en términos absolutos creciera 178%. Aún así, en 1948 ocurrió una crisis, al modificar el tipo de cambio fijo por el de flotación. La paridad de la moneda nacional, de 4.85 por dólar, se depreció en total 78%, provocando la fuga de grandes capitales hasta establecerse nuevamente en 1950, fijándose a 8.65. En 1953, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines decidió devaluar la moneda para hacerla más competitiva, fijándola en 12.50. El suceso, ocurrido mañosa y sorpresivamente el Sábado de Gloria de 1954, tuvo el efecto contrario. Todo el mundo desechó sus pesos por dólares. Las reservas nacionales se redujeron a la mitad en apenas tres meses, y la fuga de capitales fue insólita. Las cosas lograron recuperarse hasta el año siguiente. Este fue uno de los pocos tropiezos del periodo del desarrollo estabilizador. De hecho, entre los exenios de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la economía mexicana logró crecer un total de 201%, con una inflación bajísima y poca deuda pública. Y entonces, inició una nueva época en México, una época desastrosa. El nuevo presidente de México, Luis Echeverría, reformó la economía para peor. Según él, las finanzas debían manejarse desde los pinos. Los efectos de esta decisión fueron casi inmediatos. Provocó el enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno. Se inició un enorme gasto público hasta agotar los recursos. Luego se adquirió deuda externa para continuar con el gasto. Y finalmente se tomó la idea de imprimir más dinero. El peso se sobrevaluó, y los que pudieron sacaron su dinero del país. Por primera vez, el peso pasó de cotizarse de 12.50 a 20 pesos por dólar. Y en un solo día, la inflación aumentó del rango del 2% hasta el 21%. Y seguiría aumentando los siguientes años hasta alcanzar los 4 dígitos, creando una espiral de caos. Y aunque sí hubo crecimiento durante este periodo, era una ilusión basada principalmente en el endeudamiento. La crisis de este insostenible sistema se alargaría y agravaría hasta los años 80, cuando llegó la hora de pagar. En esos 10 años, las contracciones en el PIB fueron tan numerosas que se le conoce como la década perdida. Las cosas se arreglarían someramente con Carlos Salinas de Gortari. Quien, aunque consiguió cierta estabilidad y un crecimiento total de 26%, dejó toda la economía prácticamente sostenida con alfileres. Y durante el cambio de posesión para Ernesto Zedillo, todo se vino abajo en el crash financiero recordado como error de diciembre. El posterior efecto tequila hizo perder a muchos la esperanza. Sorpresivamente, el manejo de Zedillo fue destacable y la crisis solo duró un año. En 1995 llegó una inesperada recuperación económica y ese sexenio se logró crecer en total 20%. Durante el año 2001 hubo otra crisis, esta vez proveniente de Brasil y Argentina, además del ataque a la ciudad de Nueva York. Aunque esta crisis acabaría al año siguiente. Y finalmente, la última crisis fue en el año 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la influenza. Y aunque ese año la economía se contrajo 5.2%, rápidamente se recuperó al año siguiente al crecer 5.5%. ¿Podría ser el 2021 el año del rebrote económico mundial? ¿Qué piensas al respecto? ¿De qué forma has resultado afectado este 2020? Para Main Watchers, yo soy Snoot y Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8pm por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!